hola qué tal cómo se encuentra muchas gracias por recibirnos en esta nueva propuesta de youtube a la que hemos llamado el juicio final y bueno pues un juicio final no necesariamente es una digamos que penal no en los juicios penales usted puede decidir culpable o inocente aquí es un poquito más amplio porque se trata de un juicio mediático lo que intentamos aquí es que usted participe que la gente participe en lo que se llamaba en las antiguas repúblicas precisamente la cosa pública la red pública todos tenemos el derecho de juzgar tanto a las instituciones públicas como a los funcionarios públicos porque somos nosotros quienes les pagamos su salario de tal manera que bueno aquí hoy queremos hacer un juicio acerca de pablo gómez que es el director de la unidad de inteligencia financiera un cargo al que llegó pues por mero accidente si es cierto él es un economista importante era un referente moral porque fue uno de los líderes estudiantiles de 1968 pero a partir de un escándalo que le hacen al muy prestigiado santiago nieto él llega a la unidad de inteligencia financiera de qué se trata la uif bueno pues es un mecanismo internacional cuando se dieron cuenta en los países que al narcotráfico y al crimen organizado no basta con combatirlos precisamente en juicios penales el problema o la gran ventaja que tienen estas personas que se dedican al secuestro a la falsificación de documentos o a cualquier otra actividad ilícita es que hacen mucho dinero y ese dinero pues lo pueden utilizar libremente porque nadie a nadie se le prohíbe tener dinero a nadie se le prohíbe sacar el dinero de su país de origen el problema es si ese dinero fue ganado legítimamente o bien es producto de actividades delictivas por ejemplo todo el mundo sabemos que el fiscal general de la república el señor gertz tiene una cuenta en islas caimán tenemos el número el problema no es que él haya decidido meter su dinero a islas caimán a lo mejor podríamos decir es falta de patriotismo pero eso no es delito el asunto es cómo se ganó los ocho millones de dólares para dárselos a su hermano y que su hermano abriera esta cuenta en islas caimán ese es el tema ese es el tema verdaderamente ahora bien la unidad de inteligencia financiera en méxico pues como le decía fue muy prestigiada cuando estaba santiago nieto pero ahora es un ridículo total porque le decimos esto porque por ejemplo la uif de pablo gómez pidió que se le congelaran las cuentas a luis cárdenas palomino quien se encuentra en este momento en la cárcel por torturador y a genaro garcía luna quien también se encuentra en la cárcel en eeuu por conspiración para el tráfico de cocaína pero qué pasa que aquí en méxico les liberaron sus cuentas no pasaba dice la periodista san juana martínez ni siquiera media hora a partir del momento en que se pronunció la sentencia cuando ya le liberaron sus cuentas y estas cuentas pues son muy delicadas le voy a decir por qué porque esa este hombre genero garcía luna con todo el dinero que obtuvo de pues la extorsión a narcotraficantes pues fundó empresas de seguridad con luis cárdenas palomino con su hermana esperanza garcía luna con su misma esposa y entonces vendía sus servicios a varias empresas bueno entre ellos pues parece ser que al mecanismo de protección a periodistas a el periódico el financiero a otras personas relacionadas con medios de comunicación les vendía servicios de seguridad esto fue captado por el medio contralínea bueno vamos a hacer una pequeñita pausa porque nos encontramos el colega francisco rodríguez director de índice político nos mandó específicamente a nosotros a la unidad de inteligencia a la unidad de periodistas de investigación nos mandó un vídeo que nos pareció muy curioso es algo que hizo san juana martínez nos llamó la atención por dos razones porque ella le echa la culpa a la corrupción del poder judicial de haber liberado las cuentas pero también porque san juana martínez ya no actúa no se presenta como directora de notimex cargo en el cual pues hizo cosas terribles de represión a los periodistas sino como periodista ya misma y nos parece valioso lo que ella hizo vamos a ver este este reportaje en el que san juana martínez habla de los magistrados que le devolvieron el dinero tanto a garcía luna como cárdenas palomino conoces a los tres magistrados que desbloquearon las cuentas bancarias del esposo y cómplice de genaro garcía luna linda cristina pereira galvez media hora después de que el tribunal de la corte del distrito este en brooklyn nueva york lo declarara culpable de cinco cargos vinculados al narcotráfico yo te los voy a mostrar los tres magistrados pertenecen al décimo séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito de la ciudad de méxico y son el magistrado presidente rolando gonzález licona el magistrado germán eduardo baltazar robles y la magistrada amanda roberta garcía gonzález pongamos de rostro a estos magistrados que muchos consideramos traidores a la patria y analicemos sus perfiles a los tres no les importó que la esposa y cómplice de garcía luna esté denunciada por un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en méxico tampoco tomaron en cuenta que la señora está denunciada en miami florida por la cantidad de 746 millones de dólares una fortuna amasada con recursos también de procedencia ilícita con su marido garcía luna marido y cómplice bueno pues los perfiles son los siguientes el magistrado presidente rolando gonzález licona fue nombrado juez de distrito en noviembre de 1993 durante el gobierno de carlos salinas de bortari años después durante el gobierno de ernesto cedillo fue nombrado como magistrado de circuito el magistrado germán eduardo baltazar robles llegó a su cargo de juez de distrito en el año 2000 durante el gobierno de vicente fox y fue en el gobierno de felipe calderón en el 2006 cuando lo nombraron magistrado de distrito la magistrada amanda roberta garcía gonzález fue nombrada jueza de distrito en noviembre de 1990 durante el gobierno de carlos salinas de bortari y en el año 2000 con vicente fox recibió el cargo de magistrada de circuito todos ellos ganan un sueldo mensual de 151 mil pesos que pagamos los mexicanos difunda este vídeo para que todo mundo conozca a estos traidores a la patria gracias por coincidir soy san juana martínez hola san juana bueno pues muchas gracias servida ya difundimos tu excelente a mí me parece una excelente pieza periodística lo único que sí te quiero decir es que bueno un paréntesis excelente como periodista mucho mejor de lo que fuiste como directora de notimex pero es importante decir que efectivamente coinciden estos magistrados en que fueron nombrados por carlos salinas de bortari pero quien nombró al inútil de pablo gómez pues el presidente andrés manuel lópez obrador porque le digo inútil bueno ese es el juicio de ansira recuerde el juicio final lo va a dar usted al pie de este de este vídeo bueno porque pablo gómez tiene pues muchísimos recursos pero solamente pidió que se congelaron las cuentas de garcía luna mientras se celebraba el proceso en eeuu porque lo hizo con tanta temporalidad porque no lo dejó para siempre a quien quería ayudar oa quien estaba protegiendo pablo gómez bueno una un juez tiene la obligación y siempre pues puede ser de derechas o de izquierdas pero siempre va a hacer sus sentencias a modo y va a interpretar la ley como se le pide la gana pero si pablo gómez no fuera tan mal director de la unidad de inteligencia financiera pues por lo menos hubiera hecho una un proceso bien fundamentado para que no se lo echaron atrás a las primeras de cambio y además es hasta sospechoso es bien pablo gómez tiene la facultad de rastrear las cuentas de estos magistrados y saber si de repente ya son mucho más ricos de lo que eran y no solamente ellos también sus familiares porque no lo hace porque en méxico tiene un problema tan grave con los montadeudas si toda deuda ilícita se tiene que pagar a través de una clave bancaria estandarizada yo mismo más o menos hace tres meses le pedí a pablo gómez que revisara la clave bancaria estandarizada de una empresa que opera en la calle de benjamín gil número uno primer piso que le ofrece préstamos a la gente pero le dice bueno para que usted nos demuestre que tiene la capacidad de pagar por favor muéstrenos un estado de cuenta bancario se nos muestra uno les ofrece su aplicación su teléfono donde aparece la aplicación y de repente le transfieren el dinero que usted tiene en su cuenta a ellos mismos abusan de la confianza y luego para que se lo devuelvan bueno un problema bueno esta es una empresa muy especial que dice que opera a nombre de los organismos financieros del gobierno de la ciudad de méxico pero hay cientos que lo hacen a través de aplicaciones telefónicas le hacen a usted un préstamo y de repente resulta que si le prestaban 600 pesos de interés ya le están cobrando otros 600 pesos bueno pero estas empresas pueden ser fácilmente acabadas el problema es que ellos dicen que le que tienen acceso a todos sus contactos y que le van a mandar fotografías suyas bueno porque no las sacaban porque pablo gómez no rastrea esas claves bancarias estandarizadas y todo lo maneja a bueno todo se resuelve a partir de lo que hace el consejo ciudadano de seguridad pública que llega a las oficinas cuando las encuentra y desde allí bueno clausura pero de qué sirve si estas empresas utilizan chips telefónicos de malasia de singapur de taipei de los países más extraños que usted pueda imaginar de esta manera operan y se hacen los grandes fraudes bueno pues entonces la conclusión es esta permítame usted a veces haré el papel de fiscal a veces haré el papel de abogado defensor usted dígame a quien quiere que juzguemos para que lo pongamos a la opinión pública para que nos dé su veredicto no de culpable o inocente en este caso pablo gómez es un inútil o es útil al presidente lópez obrador y a los mexicanos que hemos sido víctimas de fraudes financieros el veredicto final lo tiene usted muchas gracias hasta la próxima